y está buscándola él ha buscado porque llevan dos faltas no están en bonus ahora no la ha pitado el árbitro pero ha sido clara la van a hacer seguramente seguramente la hagan pues no la hacen y eso es un error error de esa rosca que se acaba de inventar esa rosca de santón pero como ese comer rosca de santón sergi